Profesores y estudiantes pueden concursar con cuentos que hablen de los ecosistemas de Bogotá. Hasta el viernes 29 estarán abiertas las inscripciones para el premio Leer y Escribir 2024-2025 La Fantástica Ciudad de Hojas Verdes. Esta es una iniciativa de la Secretaría de Educación para fomentar habilidades y desarrollar la imaginación por medio de ensayos, reseñas, ilustraciones y cuentos. 1.200 estudiantes y 350 docentes de 350 instituciones educativas distritales ya recibieron formación en escritura creativa.